Hola chicos, somos Chávez y Silvia. Como ya saben, ya formamos parte de la familia Touch. Y también queremos invitaros a que todos ustedes sean de esta gran familia Iceland Touch. Y ahora, como nuevo, nuevo, nuevo producto, somos nosotros, Chávez y Silvia, en el Sensual Touch. Tenemos preparada una coreografía especialmente preparada para ustedes. Magnífica, exquisita, sensual. Así que, os esperamos en tu ciudad. Nos vemos pronto, Chávez. Arielita, tu mirada me lo dijo todo.